Hace 27 años en Ecuador, nació una lista flora, fue nombrada Alejandra, la cual nació en Ecuador, nació una lista flora, 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 nació una Te deseamos morir más, mucha felicidad, y mucha felicidad, que cumpla mucho más, no mires hacia atrás, no mires hacia atrás, no mires hacia atrás, no mires hacia atrás, te deseamos morir más, mucha felicidad, y mucha felicidad, eres buena compañera, profesora y amiga, donde quiera que tú vayas siempre será querida, por eso yo, te da otro año más de vida, si no quieres visitar, aquí será bienvenida, y en palante que vas, no mires hacia atrás, no se pide mucho trabajar, de esta manera no te podemos regalar, pero tienen otra mitad, y la van a poner confiar, te gustan muchos años más, Alessandra, te gustan muchos años más, te queremos, te gustan muchos años más, felicidad, te gustan muchos años más, para ti, te gustan muchos años más, te invitaremos, te gustan muchos años más, por siempre, te gustan muchos años más, o el mafron, te gustan muchos años más, ¡Alexander! ¡Alexander! Esto vale parte de la edición de Copa Neva Vivo como Flow y pues yo junto a maestro ¡Del complot del talento! ¡Ese es un tesoro! ¡Alex! ¡Un, dos, tres! ¡Felicidades! 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 Buenas, buenas. ¡Ja, ja, ja! ¡No limpio! ¡Se le piche otro! Por el centro. Pichale bien. Pichale en el centro. ¿Aguien que es el equipo? ¿Qué? ¡Se le viene! ¡Cielo! ¡Se le viene! ¡Son verdes! ¡Son verdes! ¡Son verdes esperados! ¡Por acá se da el paso! ¡El paso! ¡Está caliente! ¡Buena! ¡Buen! ¡Cielo! ¡Buen! ¡Gracias! 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 ¡Buen! 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 ¡Gracias!